Muy buenas tardes, en este video tutorial se van a indicar la forma de cómo unirse al taller de procesos cognitivos dirigido para los docentes de la red 02 de Puente Piedra. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de Perú Educa, colocamos Perú Educa en nuestro buscador Google, le damos clic al primer link, Perú Educa, inicio. Luego, le damos clic donde dice inicio de sesión y colocamos nuestro correo y abajo nuestra contraseña con la que nos hemos registrado a Perú Educa, luego en el botón ingresar. Una vez que ya estamos dentro de nuestra cuenta de Perú Educa, nos dirigimos a la opción que dice mis grupos, mis grupos. Le damos clic allí, nos vamos donde dice ver todos, ver todos los grupos y luego buscamos el grupo que se ha creado para llevar este curso, este taller de procesos cognitivos. Nos colocamos taller de procesos cognitivos como se está indicando allí, le damos clic en el botón buscar, esperamos un momento que encuentre el curso, el taller, ya lo encontró, aquí está, y le damos clic en el botón unirse. Una vez que le hemos dado clic al botón unirse, nosotros ya pertenecemos a este taller y ya podremos acceder a los archivos que se vayan subiendo en este taller de procesos cognitivos. Vamos a darle clic al taller y como ustedes están viendo ya somos dos miembros que estamos inscritos en el taller y ya vamos a poder acceder al blog, a la wiki, ver los documentos que vamos a ir subiendo de Word, PowerPoint, los enlaces y también podemos llevar un control del calendario del tiempo para poder realizar muy ordenadamente este taller. Muchas gracias, eso es todo, que Dios los bendiga.